¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre? ¿Cuál es el significado de regalar flores en esta fecha? Aquí te explicamos. Cada 21 de septiembre se regalan flores amarillas en diferentes partes del mundo. Esta práctica simboliza la amistad y el inicio de la primavera en el hemisferio sur, con raíces culturales que se han mantenido a lo largo del tiempo. El origen de regalar flores amarillas se relaciona con celebraciones de primavera y el equinoccio, cuando el día y la noche tienen la misma duración. Aunque esta celebración también está relacionada con la serie de televisión floricienta, que popularizó estas flores como símbolo de amistad y alegría. En la serie, las flores amarillas se asociaban con momentos de unión y celebración entre los personajes. Su uso en la trama resonó con los jóvenes, convirtiéndolas en un símbolo de cariño y aprecio. Desde su estreno, la tradición de regalar flores amarillas ha crecido, estableciendo un vínculo emocional entre las personas. A medida que se acerca el 21 de septiembre, las florerías se preparan para satisfacer la demanda de estas flores, que adornan hogares y espacios públicos. Es así que regalar o recibir flores amarillas en esta fecha recordamos la influencia de floricienta y celebramos la importancia de la amistad en nuestras vidas. Anímate a regalar flores amarillas y comparte un mensaje de alegría y cariño con quienes te rodean.